Hola amigos muy buen día, hoy les voy a platicar algo que me pasó hace como 22 años, era un escuincle No sé si se acuerden, los de mi edad si van a tener el conocimiento Y creo que mucho después una marca de refresco muy conocida volvió a sacar esta promoción Que era en una corcholata venía un número y decía el premio Pues que les platico que yo antes de niño lo que hacía era me iba a las tiendas Y en estos refrigeradores que eran de metal en ese entonces Traía en una esquina un destapador y una cajita donde caían todas las corcholatas Diario, diario, diario se puede decir que iba por las corcholatas De tal a tal día iba por un lado, de otro a tal día iba otro Y pues me hice de una bolsa gigante de estas corcholatas No recuerdo bien el día pero cada semana o cada 15 días Hacían este sorteo, anunciaban los números ganadores en periódico, en la tele, en la radio En muchos lados, uno de mis tíos diario, diario, diario compraba el periódico A lo que siempre le encargaba lo que eran los números Para cada semana o bueno cada que se sorteaba Yo tener los números y empezar con todos mis corcholatas Porque incluso en un montoncito ya tenía los que empezaban con un número En otro montoncito con otro y así Ok, los premios mayores eran este, 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 ok Y empezaba a buscar Con eso me entretenía de niño Se me hizo un hábito de hacer eso todos los días Y lo que hacía mi tío A veces cuando estaba muy buena la noticia y no quería darme la hojita de esta del periódico A uno de mis primos lo ponía a escribir los números El chiste es que en una de esas yo estaba haciendo toda mi rutina Ya me llegó la hoja, empecé a buscar los números Ya después de 15 minutos más o menos de haber checado todas Me voy dando cuenta que en una de esas corcholatas Coincidía con el número que me habían mandado Que bueno, quién no se va a llenar de emoción Cuando ves un número que coincide con el premio Y el premio era el premio mayor Yo muy emocionado, voy con mis padres y les digo Miren, la corcholata salió premiada Oh, ya, para esto me juzgaron medio de loco Y ya cuando la vieron Ah, cabrón Hay que empezar a investigar a ver cómo se cobra Estuvimos marcando por teléfono Bueno, yo no Ellos estuvieron marcando por teléfono A los números de atención a clientes de esta refresquera En ese entonces La información era muy, muy difícil de conseguir Porque bueno, les estoy diciendo Fue hace más de 20 años Ahora sí que la emoción Y pues tener el premio mayor en una corcholata Lo primero que se les ocurrió a mis papás Fue vamos a la fábrica de la refresquera En ese entonces pues nosotros vivíamos en Guadalajara Y pues las estancias eran muy, muy, muy largas Y ya íbamos muy contentos todo el camino Y de repente comenzó el tema De qué vamos a hacer con el dinero Lo que todos empiezan a hacer antes Empezó este tema Y pues ya se imaginarán Uno diciendo Con este dinero vamos a pagar deudas Con este dinero vamos a irnos de vacaciones Mientras el otro lado Vamos a comprar un coche más nuevo Porque bueno, en realidad era la corcholata Con el mayor premio No me acuerdo bien de cuánto era Pero creo que era Creo que de un millón de pesos en ese entonces Y de nuevos pesos Ya era de la nueva moneda Entonces Yo en cuanto empecé a escuchar Lo que era este tema Les dije Oigan, pero pues A mí que me va a tocar Si el que tenía este hábito Era yo A ustedes no les gustaba que tuviera este hábito Total que No, usted cállese Y váyase para allá Yo creo que como cualquier niño Lo mandan a la goma Prácticamente Desde entonces Fue cuando yo me di cuenta Que ese premio No iba a ser para mí Ya en todo el camino Pues yo ya iba muy enojado Triste Porque una corcholata Que tenía mucho, mucho premio Y pues Me iban a tocar Ahí la sobrilla Pues sí Venía muy, muy aguitada Llegamos a la fábrica refresquera Esta Que les platico Y empezaron mis padres A buscar los encargados Porque querían Querían ya sacar El billete De esa corcholata ¿Dónde está mi dinero? ¿Tienes mi dinero? ¿Dónde está? ¿Sabes? Si tuvieras el dinero Yo estoy aquí ¿Tienes el dinero? ¿Dinero, dinero, dinero? Entonces por más que No, es que No, nosotros no tenemos Nosotros no tenemos Esa información Mira, lo único que Hace la refresquera Es Los pone aquí En el aparador Los números Recientes Y ahí Si es uno de los premiados Ahí está un número de teléfono Donde se tiene que comunicar Y bueno Hacer un proceso No, pues ya fuimos a Esta Era como una vitrina Donde ponían todos los números Incluso hasta me acuerdo Que estaban ahí todos Eran como unos Seis números Ocho No recuerdo bien En mero en medio Estaba lo que era La corcholata Con el número premiado Y bueno No decía cantidad Pero decía el número premiado ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando comparamos El número de mi corcholata Con el número de Que estaba impreso Ahí en Esa vitrina No coincidían Fue algo muy chistoso Porque el número Que estaba en mi corcholata Era el 263 Y el número Que estaba en exhibición Era el 268 ¿Qué fue lo que pasó aquí? Desde un principio Lo que se nos vino a la mente Fue Mi primo Nos hizo una mala jugada Y apuntó mal el número Y así como Iban mis papás Súper contentos De repente Ahora sí que Se les vio una cara de De agüitamiento De No sé Una cara de tristeza Porque bueno Todo el premio Se les fue Ya de regreso En todo el camino De cuando Íbamos Ya haciendo Sus planes Y todo Ya de regreso No sé por qué Pero yo sentí Una satisfacción Porque dije Org El karma Si existe Que bueno Si nos hubiera caído En ese entonces Súper bien Ese dinero Porque bueno Vivíamos bien Pero Si hubiera estado mejor Entonces Todo el trayecto De regreso De yo venir bien triste Ya venía carcajadas A ver Porque se hizo justicia Justicia divina El karma El karma El karma No sé Y en cuanto Llegamos a la casa Luego luego Este bueno Como este tío Trabajaba con mi papá En ese entonces Luego luego le habló A ver ven para acá Háblale a este canijo Y dile que se traiga el periódico ¿Por qué fue eso? Sí Dicho y hecho Mi primo Llegó el periódico Y sí Estaba mal impreso El periódico O sea no sé Cómo estuvo Que no se imprimió No se estampó bien Ese número Y en realidad Sí parecía tres Y fíjense que Desde entonces Yo siempre he dicho Que obra bien ¿Quién le va? Y el que obra mal Se le pudre el Y bueno amigos Este es otra breve Historia Algo que me pasó hace mucho Que también Ahorita ya me da mucha risa Ya saben Si les gusta Este tipo de material Pongan sus likes Así yo ya sabré Más o menos Qué tipo de Material voy a Seguir subiendo Que aclaro Voy a seguir subiendo Los tutoriales Pero bueno Como les comentaba En el video pasado Muchas personas Les gusta este tipo De historias Porque bueno Me entretienen Si eres nuevo En este canal Suscríbete No tienes idea Cómo me ayuda En eso Y activa la campanita ¿Hasta acá? O hasta acá Bueno Activa la campanita Para cada que saque Yo un video nuevo Te llegue una notificación Y bueno amigos Hasta aquí Este es el video El video Que lo voy a poner En la zona De entretenimiento Y pues Sin nada más que decir Nada más recuerden Que el conocimiento Es poder Bye ¡Suscríbete!